Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar quince mil encantos es mucha sensación Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto ¡Suscríbete al canal! Una noche en el bar del oro me decidí a atacar Tú me dijiste diecinueve, no quise descogiar Pero es que ni mucho ni poco no vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije nena dame un beso, tú contestaste es que no Empezamos mal y yo que creía que esto era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comí un colín Estas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Los cines y un par de conciertos Empezamos a salir No sé si esa cara tan rara Tiene un ojo aquí y un bien de allá Cuéntate y yo de gitana Me ver a medio caminar Corazón de lo que me ha acabado De enamorar Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije nena dame un beso, tú contestaste es que no Empezamos mal y yo que creía que esto era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando El juego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que siempre no viene frío Quiero estar junto a ti 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 Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna Cuantita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo Luna quieres ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer y un chillo en mano De quien es el hijo, me hace engaño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo al monte, con el niño en brazos y a alguien le abandonó Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un somier Taz y tú no que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba La sangre es que tiñen de balba el amanecer Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba La sangre es que tiñen de balba el amanecer De la sangre es que tiñen de balba el amanecer ¡Suscríbete al alba el amanecer! Sobre Mario de bruces, tres cruces Una en la frente, la que más dolió Otra en el pecho, la que le mató Y otra viente en el noticiero Los drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario postigo Mientras su esposa es testigo desde el portal En que recluten navajas por una mujer Niños mortales despuntan al alba Las sangres que piñen de mal mal amanecó Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video. 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 Es nuestro aniversario. Es nuestro aniversario. Adiós. Nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel. Luego a solas. Sin nada que perder. Tras las manos. Va el resto de la piel. Un amor por ocultar. 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 Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj canta año, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, amantes, si alguno creó Docu, cadaves, quizá, uuuh Entre gritos y pititos, los españolitos de enormes pajitos Hacemos todo una vez, algo a una vez Y en el reloj de daño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás ¿A quién preparará? ¿Subas algunos huevos? A los que ya no están de charlos de menos ¿Y a ver si están en la voz que estamos vivos? Y en el año que viene el reino Uno, dos, tres y cuatro y empiezo otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así, el cielo, el estrés Y decimos adiós, y pedimos adiós En el año que viene a ver si un millón Pueden ser dos En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alf Y plan De alfombra están Y las uvas y el alfombra están Y las uvas y el alfombra están Y las uvas y el alfombra están ¡Gracias! Una noche de resaca al tratar de despertar Noté que por el ombligo me empezaba a desinflar Que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal Que iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso Y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor Era un aire gris oscuro y con bastante polución Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad Que si bien no es el más sano, lo prefiero el ser humano ¡Aire! Soñé por un momento que era aire Oxígeno, nitrógeno y algodón Sin forma de infinidad Mi color Fui aire volador Como yo soy muy consciente Hasta en esta situación Decidí ser consecuente con mi nueva dimensión Y probé a ser respirado Por la que duerme a mi lado Sin entrar en polvenores Yo sé hacer cosas mejores Como no me satisfito La experiencia sexual Se me inflaron los vapores Me convertí en un latán Dí unas tres o cuatro vueltas Y a la quinta me cansé Este cuarto es muy pequeño Para las cosas que sueño ¡Aire! Soñé por un momento que era aire Oxígeno, nitrógeno y algodón Sin forma de infinidad Soñé por un momento que era aire Y lo siento por mi novia Y el cristal que me cargué Me escapé por la ventana Y en picado me lanté Pero tuve mala suerte Y cuando iba a remontar Me volvió otra vez humano No faltes al funeral Aire Soñé por un momento que era aire Oxígeno, nitrógeno y algodón Sin forma de infinidad ¡Ay, mi cuba! Fui aire Fui aire Fui aire Dóna go ¡Ay, me... ¡Suscríbete al canal! Perdido en mi habitación sin saber qué hacer si me pasa el tiempo Perdido en mi habitación entre un montón de discos de huevos Siendo el televisor, me pongo a fumar, bebo una cerveza para merindar Y me voy a emborrachar de tanto beber, yo paro de hablar con esa pared Perdido en mi habitación busco en el cajón bajo una pastilla Que me pueda relajar, me pueda quitar un poco de angustia No sé qué libro mirar, qué revista ver La tele se acaba, qué se puede hacer Mi mente empieza a vibrar, de tanto pensar Ya no hay nada claro en mi soledad Perdido en mi habitación con todo al revés Se pasan las horas sin saber qué hacer Perdido en mi habitación con todo al revés Se pasan las horas sin saber qué Enciendo el televisor, me pongo a fumar, bebo una cerveza para merindar Y me voy a emborrachar, de tanto beber, no paro de hablar con esa pared Perdido en mi habitación con todo al revés Se pasan las horas sin saber qué hacer Perdido en mi habitación con todo al revés Se pasan las horas sin saber qué hacer Perdido en mi habitación con todo al revés 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 Perdida en mi habitación sin saber qué hacer, perdida, pásate, perdida, perdida, perdida. Perdida en mi habitación sin saber qué hacer, perdida, 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 perdida. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandes flores. Y como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una rosa, que una rosa es una rosa, es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sacar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la juró mi voz, sé que una rosa es una rosa, es una rosa. Pero cuanto más me cura, hay al ratito más me espese, porque amar es el empiece de la palabra amargura. Una mentira y un crelo, por cada espina del tallo, injertándose en los dedos, una rosa es un rosario. Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa. Una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sacar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la juró mi voz, sé que una rosa es una rosa, es una rosa. Y que ponte los zapatos de Taconi, Taconea. Y que ponte los zapatos de Taconi, Taconea. Una rosa es una rosa, 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 es una rosa. Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una rosa, que una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sacar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la juró mi voz, sé que una rosa, es una rosa, es una rosa. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo fui tras la esquina, espero el momento, en que no me miren ni meterme dentro. Era mi oportunidad. Unos entran, otros van saliendo, siempre el barullo, yo me cuelo dentro. Aquí me colé y en tu casa me canté, Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, de colores, no pasaré bien. Yo me preguntaba, yo me preguntaba, ¿qué es lo que me voy a contar? La vi pasar y me escondí. Con su traje transparente, iba provocando a la gente. Ella me vio y se acercó. El flechazo fue instantáneo y cayó entre mis trajes. Aquí me colé y en tu casa me planté, Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, de colores, no pasaré bien. Yo me preguntaba, yo me preguntaba, ¿qué es lo que me voy a contar? ¿Qué es lo que me voy a contar? Aquí me colé y en tu casa me planté, Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, de colores, no pasaré bien. Yo me preguntaba, ¿qué habla le puede presentar? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que me voy a contar? Aquí me colé y en tu casa me planté, Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, de colores, no pasaré bien. Aquí me colé y en tu casa me planté, Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, de colores, no pasaré bien. Aquí me colé y en tu casa me planté, Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, de colores, no pasaré bien. Aquí me colé y en tu casa me planté, Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, de colores, no pasaré bien. Aquí me colé y en tu casa me planté, Coca-Cola para todos y algo de comer. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje y mi aspecto esterno es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, 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 déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda rata Y tengo una imagen demasiado normal Para que te pueda gustar Sombra aquí, sombra allá, maquillote, maquillote Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillote, maquillote Un espejo de cristal y mírate, mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires No me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya No he dormido nada hasta la noche, ché, ché Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora puedes mirar Ella me ha puesto el maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillote, maquillote Maquillote, un espejo de cristal y mírate, mírate, mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillote Sombra aquí, sombra allá, maquillote, maquillote, maquillote Sombra aquí, sombra allá, maquillote, mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillote, maquillote Lo de ser esclavo No lo trago No lo trago Me tiene grito Tanto trabajar de sol a sol Las tierras del maldito señorito Dururururup Los compañeros Durururup Piensan igual Durururup O hay un espartaco Durururup Que entre a saco Durururup Y esto cambia Durururup Fotos para cambiar Desde junta pinte a nuestros días Pocas mejorías A ver si ahora con la guerra De selección Se admite nuestro sindicato Del algodón Que a saber Quiere obtener Descanso dominical Un salario normal Dos pagas mes de vacaciones Y una pensión Tras la jubilación Durururup Que se nos trate Durururup Con dignidad Durururup Como a semejantes Durururup Emigrantes Durururup Que se terminen Durururup Las pasadas Las palitas Del patrón El sueño y el derecho Y el derecho De penada Y el que prefiera Que se vuelva Al ser legal Correr desnudas Por la selva Con la mujer Con la mujer Y el chaval Y el chaval Erguendo Cuello y testud Como hermana Vestud Para que no digan Que somos Unos Tu luz Ir cantando Este blues Música Y el que prefiera que se vuelva al ser legal Correr desnudos por la selva con la mujer y el chaval Ir natural perdiendo cuello y testuz como hermana de estuz Para que no digan que somos unos Toulouse Hemos hecho este bus Yo soy uno de esos amantes También me llame como los delantes Que siempre llevan guantes Entre semana voy dejetivo Pero el domingo me pongo un vino Con mucha que de vino Y voy buscando por los balcones Veras Julietas para mis campeones Y hacerles nuevos amores Y siempre estoy rompiendo mi voz Cantando con plazón con tu ventana Amor, sal ya que esté trovado Se estás pasando de calor Soy educado, no caro, la quiero Bello, corto y amable como un pañero Un policiado soltero Y como no tengo complejos Me miro siempre en todos los espejos Antes de echar los tejos Si alguna vez cometo flores Para que no llores pido mil perdones Con un millón de flores Y siempre estoy rompiendo mi voz Cantando con plazón con tu ventana Amor, sal ya que esté trovado Se estás pasando de calor Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Y siempre estoy rompiendo mi voz Cantando con plazón con tu ventana Amor, sal ya que esté trovado Se estás pasando de calor Yo soy uno de esos amantes Dali se está pasando de calor Se desdibuja, tirita su burbuja Al descontar latidos Dali se decolora Porque esta lavadora No distingue tejidos Él se da cuenta Él se da cuenta Y asustado se lamenta Los genios no deben morir Son más de ochenta Los que curvan tu osamenta E un genio salvador Y un genio salvador Y un genio salvador Dalí Donde empieza el hada En tu cabeza Se comprime la belleza Como si fuese una olla express Y es el vapor Y es el vapor que va saliendo Por la pesa Mágica luz en cada ques Si te reencarnas Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo O en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte En ti Que andamos justos de genios Y un genio salvador Dalí Realista y surrealista Con luz de impresionista Y trazo impresionante Delirio colorista Polirio y oculista De ojos delirantes En tu paleta Mezclas místicos aspetas Con bayonetas Con bayonetas Y con tetas Y en tu cerento Galarios Y las pesetas Buen catalán Anacoreta Si te reencarnas en cosa Hazlo en la vida Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo O en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte Vuelve a reencarnarte en ti Queremos genios en vida Queremos que estés aquí Dalí E un genio salvador Dalí Alí 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 Y ha nacido en el país prohibido, perdido en la falda de una montaña Dicen que es la reencarga de un, de un dios En el misterio de la monasteria, los damas preparan el viaje Van a buscar al futuro gran Señor Siguiendo los designios de un oracudo especial Balieron las montañas y encontraron un chaval Sabiendo a memoria, pudo recordar Cual fue su rosario y su campana y hasta el emisario Baila la 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 Tanto el cielo como un ales Pero de amarillos quedó la valencia al suelo Y el temor que pretera la invasión Como mojas, dos estrellas rojas Cayeron sobre el valle de las amas A liberar al pueblo de su religión En nombre del progreso y de la revolución Quemaron tradiciones y pisaron el honor El rey de las montañas tuvo que escapar Vestido de mendigo y con el alma envuelta en el ombligo La 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 Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Gracias. 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 Gracias.